¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podés adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja. Y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola. Comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. Nos preparamos para el siguiente combate de la noche, donde estará en juego el título Fedelatin AMB, categoría crucero. Y por él, se enfrentan en el Rincón Azul, quien acusó en la balanza 80 kilos 900. 8-0-900, con un récord de 33 peleas, 20 ganadas, 12 perdidas, una empatada, 19 de ellas ganadas por Nocau. Oriundo de Chigorodo, Antioquia, Medellín, República de Colombia. Carlos Guerrero, Calván, y en el Rincón Rojo, quien acusó en la balanza 80 kilos 900. 8-0-900, con un récord de 13 peleas ganadas, 10 de ellas por Nocau. Oriundo de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, República Argentina. El actual campeón, Fedelatin, de la Asociación Mundial de Boxeo, categoría crucero, quien expone por segunda vez su título, Franco El León Acosta. Primer round. Rincones con las últimas indicaciones, Ramón Mamondes en el de Galván. El rincón, por favor, permanezcan sentados. Daniela Salguero, del otro lado. Buenas noches. Producción brutal, muy bien. El rincón, por favor, permanezcan sentados. Venga, señor. Buenas noches, conocen el reglamento. Ojo en la cabeza, los codos y los golpes bajos. A la orden de break o stop, hacen un paso atrás sin golpear. Cúbranse en todo momento y háganme caso. Choquen los guantes, sus rincones. Muy bien. Diez asaltos por delante. Se cumplirán los diez. Habrá muñeco la lona. Terminará antes de tiempo. Mientras ya palpitamos el locau a las drogas que se viene el viernes y el sábado que viene en el Casino Buenos Aires. Segundos afuera, primer round. Señoras, señores, a boxear. En marcha los cruceros. Bueno. El más alto pantalón negro, el argentino. Acosta. Enfrente el colombiano. Rujo y blanco el pantalón. Para Galván. El que perdió con Corso en Catamarca. El que peleó ocho veces en Estados Unidos. Buen combate. El de dilatada carrera. Un probador natural. Pero el que es el actual campeón colombiano de la categoría medio pesado, Perazo. Ajá. Media distancia. Muy bueno. Muy bueno. Izquierda en punta de Galván. Doble izquierda de Franco Acosta. Se están testeando, estudiando. A preparar celulares para la tarjeta de la gente. Boxeo de primera. Parejo. Llega la zurda arriba. De Galván. Llega la zurda al pecho. De Acosta. En la media distancia. Cross de derecha. Barra corta. La pelea. Cross de izquierda. Salió sin temores Galván. Tiene la experiencia, sabe lo que hacer. Si recibe, recibe. Si no, no. Genial. Pero ahí va. Todavía joven la carrera de Acosta. Sin rivales de gran medida en frente. Con pasitos lentos lo van llevando. Muy bien. Al Mar Platense. Excelente. Falló la pirueta de la izquierda abierta del Guerrero. Ajá. En la pasividad de la pelea. En la monotonía. Como entregando el protagonismo a esta Acosta. Es un noqueador pasivo. Esa es la característica. Raro escucharlo. Pero es así. No es un boxeor agresivo que va a buscar el nocaut. Sino que más bien se lo encuentra. Cerebral. Gancho de derecha. De esperar el momento. Derecha arriba de Acosta. Todavía no empleó ninguna mano a fondo Acosta. Está perdido el round. Porque no hizo nada, básicamente. A ver si se enciende porque se le va la vuelta. 30 para el final. Se está viendo un buen combate. Demasiado estudio. Va a reprobar. Derecha arriba de Acosta. Paso atrás para evitar la del Guerrero Balbán. Bloquea la derecha en cross. Lleva el capítulo 1. Doble izquierda de Galbán. Se está cerrando el 1 de 10. Rincones. Segundo round. Una en Argentina. Otra excursión más. Para el Cienzanar. Primer asalto. Perazo. A Duxian. Un llamado de atención para el argentino. En la pasividad perdió la vuelta. Buena peca. Cruceros arranca la vuelta 2. Suenan las manos. De Junior Alaniz. Y de Maquinita Martínez. Preparándose para... Buen combate. La pelea que viene. Fue a fondo el colombiano. Encontrándolo casi al argentino. Acosta arriba. Lo engañó con la izquierda abajo. Regaló el rostro Acosta. Y soltó esa derecha furiosa arriba. Muy bueno. Derecha arriba de Galván. Está intentando la misma niobra. Izquierda abierta de Acosta. Está envalentonado el colombiano. Jugándosela con esa izquierda. La firmeza de una mano arriba. Ojo que los números de Galván. Son tenebrosos de knockout. 19 en 20 y viene de 2 en fila. Ojo que los números de Galván delatan su poder de juego. Cross de izquierda. Más allá de... Excelente. Haber perdido bastante. Genial. Pero hay experiencia. Hay mano dura y otra derecha arriba que lo cimbró Acosta. Tiene que levantar la izquierda Acosta. Regaló a mentón y recibe. Levantar la izquierda, el ritmo, la intensidad. La guardia. Todo tiene que levantar por ahora. León izquierda abierta de Galván. Está encendido el Moreno. Mete la derecha. Lo sacudió arriba Acosta. Empieza a pasarla mal el argentino ante el colombiano. Que cuando perdió concorso en Catamarca y llegó en el marco de una situación inhabitual sobre la marcha, sobre la hora, en un peso que no era el de él. Hoy parece mucho mejor entrenar. Buen round. Acosta. Excelente. A ver si lo encuentra abajo al colombiano que parece imparable. Gancho de izquierda. Acosta metió la derecha. Suelto. Lo domina. Agárrese de las hogas, cámara, por favor. No ha dominado. No se acosa que Galván erre a Acosta y encuentra un camarógrafo. Tiene buen giro. Está viendo un buen compartir. Acosta para intentar reducir el daño de los cruzados. Un buen round. Pero cuidado porque no está firme en la defensa en general. No ha dominado nunca la escena Acosta. Muy bien. En dos rounds nunca tuvo el poder de la escena. Acosta, excelente. Doble izquierda de Acosta, se acabó la vuelta. Dos. A los ríos. Tercer round. Cuando lo ataca Galván, pedazo porque cero de dos. Comenzó. La toalla. Bueno. A boxear. Un buen cross. Vuelta tres. Buena peja. Acosta de negro, Galván de rojo y... Blanco. Buen boleado. Un título regional, crucero, un juego. El colombiano mete una derecha furiosa arriba. Buen combate. Hoy Acosta va a mostrar si todavía está verde o si ya ha madurado para este tipo de rivales. Tiene muchas falencias técnicas Acosta, sobre todo al momento de defenderse. Muy bueno. Parece nuestro turno en la vuelta tres. Más enchufado, más decidido. Lo hace fallar bastante a Galván y se le ríe Acosta. Pero el colombiano anda con el dedo en el gatillo. Siempre con el dedo en el gatillo. Qué buena mano. Izquierda en punta. Regala mucho acá la costa, pero a su cuidado, eh. Amasa la derecha boleada al colombiano. La masa. La procesa, la busca. Tiró el cuerpo. Acosta cruza a diestra. Boxeo de primera. Estamos en producción de torneos. La pantera de la boca aparece. Con Rubio de ocasión. Comandando todo la producción. Derecha de Acosta. Surda en punta de Acosta. Izquierda boleada de Galván. Se planta en el toma y dame. Somos boxeo de primera en esta noche. De sábado ya madrugada de domingo. De zurdo está Galván. De derecha ahora. Se planta. Pendenciero. Buena guardia. Luchador, guerrero, como el apodo. Cambiando la guardia. Buena. Metió cortita a la derecha Franco Acosta. Excelente. Se cruzaron con una izquierda arriba, con una derecha cruzada. Va al fuego Acosta. Va al fuego León. Va al fuego León. Muestra la melena León. Va al fuego a la derecha. Cuéntense. Cuarenta para el final. Lo domina. Acosta se activa cuando propone Galván. Sí. Pero el lindo momento de pelea para Acosta. Salió del letargo. Fue a buscar. Le está mostrando la mano al colombiano que se prende igual. Se armó la pelea. Un buen round. A falta de 20 para el cierre del capítulo 13. Se armó la pelea. Se armó la pelea. Esa izquierda da Acosta. Esa derecha arriba. Muy bien. Pendenciero el argentino. Yendo a buscar al colombiano noqueador. Top. Excelente. Box. Salió del letargo León. En la ley de la selva salió León Rincones. Cuarto round. Sin embargo, se la llevó el León, pedazo. Vamos al cuarto. Comenzó. Vamos a boxear en un rato. Bueno. El argentino. Un buen tro. El regional. Superpluma. Buena peca. Para Carlos Alaniz y para Maquinita Martínez. Acá. Acosta de negro. Acá Galván de rojo y blanco. En boxeo de primera estamos. Desde el Spormen de Rosario. Donde dos rounds han sido para el colombiano y uno para el argentino. En foco lo pone el guerrero Acosta. Muy bueno. A alto Acosta. Una invitación al boleado de mano derecha que está intentando Galván. Apra de mano izquierda a derecha cruzada del colombiano. Lindo movimiento del colombiano. Parejo. Y Franco. Qué buena mano. Hay que seguir la dinámica de la vuelta 13. Ante la finta de Galván. Acosta baja los dos brazos. Es un callo peligroso porque expone rostro, expone todo para los boleados. Sin quedar el paso atrás con lo justo. Pero suerte o verdad esa maniobra. Domina el combate. Se afirman los boleados el colombiano buscando una mano que lo enlace arriba a Acosta. Muy bien. Abra el cuerpo. Y no se queda en el error. No trabajen. El error viene el riesgo después porque insiste con la maniobra. Y está imponiendo el ritmo de la vuelta. Acosta pelea al ritmo de Galván en este round. Izquierda arriba. Bien bloqueada por Acosta. Que pelea el nido. Pero que ya no tiene el pressing y el toma y dame de la vuelta anterior. Buen trabajo. Lo ha dejado trabajar más al colombiano. Excelente Aperka. Que sabe que debe esforzarse. Que es visitante. Gancho de izquierda. Que no la va a tener fácil en las tarjetas. Gancho de derecha. Falló en la derecha a Galván. Salen del clinch. Qué lindo Aper de mano izquierda de Galván. Ahora un cross de mano izquierda. Lo hizo cabecear a Acosta. Derecha cruzada. Está llegando peligrosamente el colombiano. Está bien un buen combate. Debe salir de ese rincón azul el argentino. Que está rifando la vuelta. Que la está regalando. Muy bien. Metió derecha a fondo Acosta. Buscando salir del letargo. Otra vez. Pero poco, poco para sumar. Poco para sumar. Se acabó la vuelta. Cuatro rincones. Quinto round. Comenzó. A boxear. Está como sorprendido Acosta. Bueno. Como calambrado. Un buen cross. Física y mentalmente ante. Un buen aperto. El plan de pelea de Galván. Qué sólido. Qué peligroso. Un buen boñado. Que por el momento es atolondrado. Que falla bastante. Pero siempre tiene riesgo el colombiano. Buen combate. Capítulo 5. Cuando se plantó Acosta. Sacó los mejores dividendos. Pero debe esforzarse. Debe trabajar. Muy bueno. El plan de esperar ya con una pelea abajo en tres asalto. No es negocio. Parejo. Rumbo a la mitad del combate. Y Galván ahí que está. Buscando en los campos. Es que Galván peleó varias veces contra rivales mucho mejores que Acosta. Y yo no sé si Acosta peleó contra Burgo mejor que Galván. Sacando a Jacareza Keira. Cross de izquierda. Permítanme que me pongo de pie. Excelente. Arriba Mercedes. Genial. Derecha de Acosta. Otra derecha de Acosta. Domino el combate. Dígame, ¿cuándo pierde? ¿Pierde por nocau Galván? Ocho de doce. Pero contra primeras líneas algunos. Claro. Parece un aliciente lo que me dice Jornet. Muy bien. No es en lo numérico, no en la calidad de los rivales. Excelente. Gana mucho por nocau, pierde mucho por nocau. Carlos Galván de rojo y blanco yendo a buscar en el ring de Rosario. Donde se sacuden las hogas. Buena guardia. Donde metió la mano arriba Acosta. Acosta tiene una pelea para crecer, para curtirse. Excelente Aperta. Se prende en el toma y dame el colombiano. Atención. Gancho de izquierda. Zona corta. Maneja muy bien los Aperta. Gancho de derecha. El de Colombia. Con buena línea técnica. Paso atrás para Acosta. Que se queda sin recorrido. Quedan abrazados. Bailar pegados es bailar. La ruina. Sale Galván. Eso. Quedan abrazados. Un buen combate. Vaneja mejor los ganchos Galván. Obviamente Acosta se desempeña de una mejor forma. Basta de infracción. Es paso atrás. Y Acosta no logra mantenerlo a la larga. Vanganini le habla a Galván. Y va Acosta. Ojo que metió una derecha arriba Galván. Que ululó la gente. Le marcó la nariz. Galván Acosta se acabó con ese acierto. Se va a la vuelta. Sexto round. Pasó la mitad. Perazo. Más parejo de lo que se esperaba. A boxear arrancará otra pelea. Un buen cross. De la mitad para adelante. ¿Quién estará mejor físicamente? Yurlén me dice que es el campeón colombiano. Medio pesado. Bien. Y ya resaltó todos los rivales de jerarquía que ha tenido. En varias peleas en Estados Unidos. Sí, ocho, sí. Sí, sí. Acosta de joven carrera. En el cobijo de Mar del Plata. Muy bueno. Es la pelea catorce en la carrera de Acosta. Muy bueno. Como profesional. Se mueve Galván. Peleando en gran parte del combate de la mitad del ring en adelante. Cerradito yendo a buscar. Achicando. Dejo. Cross. Apra de Acosta. Qué buena mano. Al cuerpo tira Galván. Vuelven a la media distancia. Ojo que está desinfundando a la derecha. Es peligrosísimo a esa derecha. Sí. Lo pellizcó Acosta. Pero casi, casi lo tira. Lo llega. Es muy peligrosa esa derecha volcada que tiene Galván. Domina el combate. Le mete todo el peso del cuerpo, pedazo. La actira casi sin mirar. Se esconde. Cerrando la guarda y por... Claro. Un espasmo sacude la derecha. Muy bien. Excelente. Trabaje, León. Trabaje, León. Que la sufre el Siru del otro lado. Trabaje, León. Ajá. Meta, León. Buena guardia. Doble izquierda. Triple izquierda. Vuelve la maniobra fetiche Galván. Excelente Aperta. Stop. Stop. Gancho de izquierda. Box. Pase lo que pase. Todavía no encontró el rumbo a Costa. Derecha de Galván. Que lo mueve. Otra derecha de Galván. Que lo mueve. Lo lleva a las hogas. La domina. Falló la izquierda. La cabeza. Eso. Insiste en el error. No se amilana la adversidad. No se ruboriza el colombiano. Un buen round. Ahora trabaja Costa. Lo lleva a las hogas. Salió Galván. Metió derecho y salió. Se planta Costa. Muy bien. Lindo tramo de combate. 10 para el final. Boxeo de primera. Freck. 30 años. Excelente. Se hablan al oído. Como a la hora de los lentos. Tiempo. Se acabó la vuelta. Séptimo round. Y creo que lo gano. A boxear. Bueno. Me estoy poniendo nervioso, Jornet. Un buen cross. Peligra la localía. Buena peca. Esa es la tarjeta de boxeo de primera. Que por más que tenga el corazón en la costa. Tiene la responsabilidad de decir lo que vemos. Y lo que ve Jornet es ganar a Galván. La gente no, de todas formas. Bueno. La gente opina con el corazón. Se planta Costa. Muy bueno. Quede ese tranquilo. Lo apoyamos, Jornet. Izquierda abierta de Galván. Izquierda al pecho de Galván. Quedan cuerpo a cuerpo. Hombro a hombro. Se queja el León. Parejo. Mar del Plata está muy pendiente de esta pelea. En la feliz. Parejo. Cuántos amigos. Una buena mano. Buena derecha de Acosta. La metió, ¿eh? Sí. La metió. Y entró en zona de escapista. Galván, aunque metió una derecha cruzada. Tenebrosa. Excelente. Es una invitación. El rostro permanentemente expuesto de Acosta para la derecha de Galván. Boxeador erguido. Guardia baja. Domina el combate. Es una puerta abierta a la derecha cruzada de Galván. El pómulo de Acosta. Ya lo delanta. Muy bien. Izquierda abierta de Acosta. Hay un aliciente. Está pinchándose físicamente el colombiano. Y falta un rato largo, ¿eh? Ajá. Cuando termine este round, si termina, quedarán... Buena guardia. ...nueve minutos por delante. Es un montón. Están en el cuerpo a cuerpo. A ver si viene la mano ganadora. Vuelta. Excelente uppercat. Le tengo fe, León. Le tengo fe. Gancho de izquierda. Gancho de derecha. 45-44. Le tengo fe, León. Mete la derecha ascendente de Galván. Mete la izquierda en cruzada de Acosta. Mete la derecha en cruzada de Acosta. Buen tramo de pelea para Acosta. Atención. Va buscando zona de quiebre. Aunque la izquierda de Galván también es peligrosa en el toma. Y dame la pelea. A cara lavada, a cara limpia. Un buen round. En la ruleta rusa del Sportmen unidos de Rosario en la pelea. A ver para dónde sale la bala de knockout. Sur de arriba de Galván. 10 para el cierre. Apareció el corazón de campeón de León. Yendo a buscar. Se acabó la vuelta en un round furioso. Octavo round. Con el fin, por favor. No se deje influenciar por la producción. No, no, no. Bueno. A boxear. Arranca la vuelta 8. Buena peca. Reciente enganchaz. Acosta. Buen boleado. El argentino que para la gente gana de negro. Buen combate. Ante el colombiano de rojo y blanco. En boxeo de primera estamos. Boxeador experiente. Un trotamundos. El colombiano. Muy bueno. Ante el joven invicto argentino. Muy bueno. Otra vez no deja venir a Costa Galván. Parejo. Quien va perdiendo el pantalón. Y va subiendo el protector en la zona de la cintura. Y pierde frescura en las piernas. Ahora no se mete tan rápido Galván. Queda plantado en la media. A veces en la larga y a Costa con el llave. Algún golpe largo se impone. 31 años para Galván. Cross de izquierda. 26 para Costa. Cross de izquierda. Hagan sus apuestas amigos de boxeo de primera. Era en un rato el super pluma. El argentino vacante. Genial. Y el latino de la OMB. Alaniz Martínez. Martínez Alaniz. En boxeo de primera. Vaya León. Vaya. Vaya León. Vaya. Claro. No bajes. No dé lugar a la duda. A la especulación. Excelente. Tiene que ser suyo León. Lean de izquierda. A la oreja de Costa. Zurda en punta en forma de jab. Uno, dos, tres golpes de Costa. Buena guardia. Ha perdido el ritmo Galván. Mete una derecha peligrosa igual. Esa es la mano que debe trabajar en defensa Costa. Sí. Buen round. Pero tiene que aprovechar este momento de dudas y de pérdida de energía de Galván. Ahí tiene que acelerar y demostrar que es el favorito. El cruzado de derecha y el boleado de derecha de Galván. Ven. Ven. Han sido un martirio defensivo para Costa. Que ahora mete una linda zurda en punta. Están abrazados. 30 para el final. Boxeo de primera. Desde Rosario. Está viendo un buen compadre. Es una pelea de final abierto de alternativas cambiantes. Un guau. Galván que tomó aire y va en el sprint final de la vuelta para tratar de cerrar el round. Stop. Stop. Ante a Costa que lo dio vuelta. No. Ah. Excelente. Una maniobra antirreglamentaria. Vamos a ver qué le dice el rincón a Costa. Dos. Stop. Noveno, Rao. Se define todo en estos dos pedazos. Por lo menos para mí. Comenzó. A boxear. Los famosos round del campeonato. Un buen juego. En una pelea pareja. Buena pelazo. Que para boxeo de primera está igualada. A Costa de Negro. Buen boleado. Galván de rojo y blanco. La tensión toma por asalto la vuelta. La cinta y la pelea. Nos queda una aún con doble título. Cruzo derecha a Costa. Vuelve atrás al band. Tiempo. La cinta. Ajá. Esa cinta hace dos vueltas que está floja. Sí. Muchachos. Muchachos. Muy bueno. La cintita. Muy bueno. Tiempo. Boxeo. En marcha la vuelta nueve. Parejo. Cruzo derecha a Costa. Parejo. Tiene que salir a buscar la pelea como un campeón en estos dos asaltos a Costa. No es su estilo. No lo siente. No le nace. No le sale. Bueno que lo rompa. Cross de izquierda. Que salga del cartón. Genial. Porque lo necesita la pelea. Upa. 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 Piña y cabeza. Todos juntos. Todos juntos. Están peligrosamente dándose con la testa. Flet. No tira hace 20 segundos a Costa. Por eso a veces pierde las vueltas. Excelente. Y Galván se va al humo. Saca fuerzas de flaqueza. El colombiano que es más visceral. Ajá. 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 Que va a los bifes. En boxeo de primera derecha. Buena guardia. Arriba de Galván. Parecieron flaquear las piernas de a Costa en esa derecha que llegó a destino. Buen ram. Un minuto para el final de la vuelta. Ojo. Ojo. Gancho de izquierda. Ojo que se viene. Gancho de derecha. El guerrero. Cerradito va a buscar. Ha tirado mucho más. Que a Costa en la vuelta. Préndase a Costa. Préndase. Vaya a buscar si no le pasa el tren por la cara. Un buen round. Un buen round. Se para Magas Nini. Hay que rugir, León. Hay que rugir. Excelente. Está intratable en la vuelta el colombiano. Se lo llevó puesto. Le tiró la carpeta, el oficio. La trayectoria, el ring. Y ahora. Adiós. Adiós. Décimo round. Para Costa. Para nosotros pierde por uno. Suiz Pacha atenta con Roberto Iribarne. Con el Tula. Box. Debe estar Marianito Visco también. Siguiendo boxeo de primera. A boxear. Arranca la última vuelta. Un buen boleado. Escúcheme. Está fallando el Siru del otro lado. Se le dieron a Costa los de la gente. Y bueno. Perazo. Y bueno. Dejes fallar a la gente con el corazón. No le vamos a pedir razón. Ya con que estén del otro lado. Nos alegra. A Costa de negro. Galván de rojo y blanco. Si reciente enganchás. Los cruceros. Argentina. Colombia. Muy bueno. A buscar a Costa. Salió con. Temple. Con corazón. Se comió la izquierda arriba. Buscó la derecha a fondo. Pase lo que pase. Es una pelea para crecer. Lo expulso a Costa. Galván. Para curtirse. Para ganar experiencia. Para saber sufrir. Todo eso está. Qué buena mano. Sumando la carrera de Acosta. Cross de derecha. Cross de izquierda. Medio distancia. Paso atrás. Lo saca con el hombro. Le mete el cross cortito. Le mete la derecha cruzada. Le mete el 1-2. Domingo de combate. Guarda León a la derecha. Volcada del. ¡Fox! Guerrero. Porque el guerrero es guerrero hasta el final. Muy bien. Trabaja de manera ofensiva. En ataque a Costa. Y en un rato el plato es fuerte. En un rato el super pluma. Bien a Costa. Buena guardia. También se lo quiere llevar puesto en la vuelta a Costa Galván. Como fue al revés en la anterior. Excelente. La actitud de Acosta delata a pedazos que no están seguros de la tarjeta en la esquina. Lo mandaron a buscar el round. Claro. Qué van a estar seguros. Al hincho de derecha. Y Galván encima lo da vuelta a las hogas. Que están bailando. Bailar pegados es bailar. Dalma. La domina. Lo mandan a boxear a Galván también. Eso. Le dicen dale, dale. Dejá la mejor imagen en el final. Parece de round gana esto. Un buen combate. De round gana la pelea. Un buen round. Y el bloqueador no pudo con Acosta. Y el León no pudo ante el límite con Galván. Miremos a las tarjetas. En una pelea entretenida de alternativas cambiantes. Con un final a todo o nada. De a cierta gana no acertó ninguno de los dos. Abrazo. Aplauso. Medalla. Y beso para los protagonistas. Acosta. ¡Gracias! De a cierta gana no acertar a la base de la vida. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.